Santa sede. Parolin ofrece la mediación del Vaticano en el conflicto en Ucrania. La propagación del conflicto ucraniano al resto de Europa sería una gigantesca catástrofe que hace estremecer. Lo dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, entrevistado por varios periódicos italianos. El prelado pidió que se evite cualquier escalada militar, que se detengan las bombas y que se abran las negociaciones, para las que nunca es demasiado tarde. Parolin aseguró que la Santa sede está dispuesta a facilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. En cuanto a la posibilidad de que el conflicto se extienda involucrando directamente a otros países europeos ante el envío de armamento a Ucrania, el secretario de Estado dijo, ni siquiera me atrevo a pensarlo, sería una catástrofe de proporciones gigantescas, aunque desgraciadamente no es una eventualidad que deba excluirse por completo. He visto que en algunas declaraciones en los últimos días se han evocado los incidentes que precedieron y provocaron la Segunda Guerra Mundial. Son referencias que hacen estremecer. Para evitar este peligro, explica Parolin, es necesario evitar cualquier escalada, detener los enfrentamientos y negociar. También la posible vuelta a una nueva guerra fría con dos bloques enfrentados es un escenario inquietante. Va en contra de la cultura de la fraternidad que el Papa Francisco propone como único camino para construir un mundo justo, solidario y pacífico.